La foto de Melina Ramírez con Juan Mendoza puso a suspirar a más de uno. Juan Manuel Mendoza y Melina Ramírez son una de las parejas más admiradas y queridas del mundo del espectáculo. La relación está muy cerca de convertirse en matrimonio, pues el actor le propuso matrimonio a la presentadora, en el 2022, en una playa. Aunque su matrimonio se anunció para el año 2023, sus fans aún no tienen idea de cuándo ocurrirá. Por lo que todos esperan que se case con la que es seguro de la mujer de su vida. La pareja no para de compartir fotos de su felicidad, muestra de ello es que están disfrutando al máximo del amor y del romanticismo. Ya que no han dejado de publicar fotos en las redes sociales, en las que se ven a ellos y a sus hijos, disfrutando la unión. Ambos han demostrado su amor en las redes con una foto tierna, la presentadora lucía un vestido negro ajustado y su cabello rubio liso y despeinado. Mientras que el actor llevaba una camiseta negra y pantalón negro, además de dos accesorios y llamativos. Como un reloj plateado y un sombrero café. Curiosamente, ambos estaban descalzos. La fotografía muestra a la tierna y enamorada pareja, en medio de la naturaleza. Ya que el pasto y el lago detrás de ellos dan vida a la fotografía y son el escenario perfecto para su declaración de amor. La pareja no pasó desapercibido en las redes sociales, ya que miles de personas dieron su opinión y más de 200 comentaron que la pareja era una inspiración para muchos.